Gracias Dani, y si ya lo habíamos anticipado, hoy tenemos la visita de una jugadora importantísima para Tucumán y también justamente un ejemplo, un ejemplo porque como les había contado antes ha sufrido una lesión grave el año pasado, a esta altura más o menos del año y bueno, acá tenemos a Agus, ejemplo de superación, de un montón de cosas que fuiste transmitiendo en las redes ¿Cómo estás Agus? Hola Lu, bien, todo bien, nerviosa ¿Nerviosa? No, no pasa nada, acá venimos a contar justamente porque fíjate que pasa muchas veces que hay atletas que sufren lesiones como esta, las que vos tuviste y se tiran abajo y vos realmente fuiste un ejemplo contanos de la lesión, ahí estamos viendo las imágenes para que la gente sepa todo eso que está viendo que no deben entender nada Sí, bueno, yo tuve una fractura de peronés y bueno, y todos los ligamentos del tobillo cortados que bueno, tuvieron que poner clavos, tensores, ahí se ve, ahí tengo la fractura en el peronés Y bueno, nada, o sea, ha sido grave, bastante grave, que yo pensaba, al principio no caía, digamos, o sea, como que lo tomaba en joda, no sé si en joda, pero como más relajada y después con el tiempo me fui dando cuenta que sí era bastante complicado Claro, ahí tenemos las imágenes también, porque fue durante un penal australiano que se llama, para los que no saben es una técnica que es para un penal, que es para convertir goles desde el borde del círculo, digamos las jugadoras se enfrentan un uno a uno contra el arquero y bueno, la arquera salió a atajar, digamos, pero en realidad medio como un tacle a Abus donde sufre la lesión, tenemos las imágenes también Sí, 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 hay videos Para ilustrarlas Pero bueno, Abus, ¿cuánto tiempo llevó esto de recuperación para que vos ya puedas volver a jugar? Y un año, o sea, ahí tengo en esa foto, tengo en los pies una flaquita de que tenía ya atrofiado todo fueron tres meses que estaba con muleta, que no podía pisar bien y bueno, después con el tiempo ya podía trotar pero recién volver así a full este año Este año Hace un mes, digamos, a principios de febrero Sí, sí, el año pasado participaste, cuando fue lo de la lesión en un torneo Goga Gómez que lo venimos contando hace un par de fines de semana en la provincia de Salta que ahora te tocó participar de nuevo ¿Cómo fue ese reencuentro con la cancha después de tanto tiempo? Mira, ahí estamos viendo una foto con tu mamá Sí, con tu mamá Me acuerdo cuando dicen de ir al torneo, como que no sé lo había dudado mucho no sabía si volver y bueno, y tengo una amiga, Abril, que me dice tenés que ir y cerrar ciclo, digamos que sirva para eso y bueno, y lo tomé así pero sabía que tenía que ir tranquila, con mucha paciencia porque iba a jugar con equipo o sea, ya iba a jugar, digamos, un partido porque antes estaba entrenando en mi club, nada más Sí Así que, bueno, ha sido una decisión así en una semana que dije, bueno, se hace el torneo, vámonos, vámonos, dije, bueno, voy y bueno, ha sido... Y ahí, bueno, mira, justamente se está compartiendo ahí la imagen de la adhesión se viralizó a nivel, no solamente acá en Tucumán miren lo que era el pie de Agus, la fractura en el tobillo las imágenes se habían viralizado pero a nivel nacional, en las redes sociales de todos los medios que desde la Confederación Argentina también se habían solidarizado con la situación de Agus porque fue bastante fuerte Sí, aparte lo había publicado en Twitter a modo de chiste y por eso también se viralizó Sí, había algunos apodos ahí que fueron surgiendo Sí, había subido... Creo que mi pie no va para ese lado pero como no soy traumatóloga, no opino y bueno, ahí ya... Claro, ahí se empezó, claro te diste pie para que se animen a... Sí, hubo un montón de chistes, todo, sí Sí, hubo todo Chistes y también enojos Sí, también Uno me decían que no, que yo me había puesto mal que no sé qué Pero lo tomaste bien Sí, sí, siempre bien Qué bueno Con humor Recién me decía tu mamá que mucha de la recuperación tiene que ver con eso con tu forma de tomarte las cosas Sí, sí, sabía que era una parte con humor y que, bueno, obviamente con dedicación No ha sido fácil obviamente no ha sido para nada fácil pero bueno, obviamente tuve momentos de caída de volver a arrancar pero bueno, o sea, era... O me quedaba con eso y me quedaba ahí estancada o decían, ya, listo, tengo que seguir poner pila al asfixio, al gimnasio y todo Sí Y bueno, elegí ese camino, obviamente ¿Cuándo fue el momento en que dimensionaste esto de decir ¿Y si no puedo jugar más? Porque en el momento seguramente te pasó Sí, cuando me acuerdo el médico me dice que la chica que me acomodó el pie Pilar que ha sido ahí en la cancha Sí Me dijo, si no te acomodaban el pie en ese momento no, capaz que no podías volver a jugar Mirá vos Lo importante es que es médico Pilar Sí Y el volver, ¿cómo fue, digamos? Pisar de nuevo la cancha ¿Qué sensaciones? Estaba contenta, yo estaba feliz Estaba muy contenta Tenía un poco de miedo, pero no era un miedo que decía uno me puedo volar a lesionar sino de sentirme, no sentirme a ritmo Y esto lamentablemente forma parte del deporte forma parte de la actividad Conviví con el riesgo de la lesión Sí, obviamente, pero no sabía que ibas una lesión tan grave Pero bueno, es lo que me ha tocado y tenía que... ¿Te había pasado antes de sufrir otro tipo de lesión? Sí, bueno, es guince de los tobillos y me había cortado el ligamento de la muñeca Bastante... Estás nueva Sí, sí, estoy nueva Bueno, y ahora, ¿cuál es el proyecto? Porque me contabas recién de pensar en esa posibilidad de viajar Sí, sí, sí Tengo ganas de viajar, de probar en otro lado Es una temporada, tres meses Sí ¿Algún lugar en vista? Y con un amigo estábamos hablando con Mari Ferreira de irnos a Europa No sé, España No sé dónde se dé la oportunidad, digamos Seguro Bueno, hay que comunicarse ahí con las chicas que están allá Sí Bueno, Agus Gracias por venir Gracias a ustedes La verdad, sos un ejemplo Gracias Y lo único que te pediría es qué le dirías a todos esos atletas que sufren este tipo de lesiones y en un momento sienten que no pueden más Y en ese momento o sea, van a sentir que no pueden más pero que se apoyen en la gente que quieren que lo está apoyando porque eso es fundamental que yo lo tuve mis amigas, mi familia y que bueno, que si quieren volver que van a volver que sigan para adelante que le den duro Bueno, muchas gracias Agus Gracias a ustedes Bueno, escuchábamos a Agus ejemplo de esfuerzo y bueno lo que sigue Dani en un ratito volvemos con toda la información del hockey porque se viene el próximo fin de semana ya el torneo así que bueno, gracias Agus Gracias Muy bien